Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. Antes de comenzar quiero decir que ya tenemos fecha para el siguiente directo en Trabajar desde casa, concretamente el miércoles 13 de diciembre de 2017. Un evento en directo donde trataremos todo lo relacionado con negocios, bolsa y posibilidades de inversión. Y contestaré todas vuestras dudas en directo, un evento que no te puedes perder. Y ahora sí, el vídeo que estabais todos esperando. ¿Qué es el Bitcoin? ¿Cómo podemos comprar Bitcoin? Y lo más importante, ¿se trata del futuro o de una nueva burbuja financiera? ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Os presento al creador del Bitcoin. Nadie conoce su cara, solo tenemos un nombre, Satoshi Nakamoto. No sabemos si es una persona o un grupo de personas. Tampoco sabemos si es un nombre real o un seudónimo. Este dato te da una pista de lo que es el Bitcoin, un mundo opaco. El Bitcoin es una criptodivisa o una divisa virtual. No tiene ningún tipo de respaldo físico, pero aún así no para de incrementar su valor. Te voy a explicar de una manera sencilla y clara cómo se compone. Hay tres actores principales que componen el mundo del Bitcoin. Por un lado están los usuarios de Bitcoin, que son personas como tú y como yo. Personas que han cambiado su moneda, dólares, euros, pesos para comprar Bitcoin. Y como no tienen forma física, cada Bitcoin se almacena en una billetera virtual. Como tu dinero cuando está en el banco. Es una anotación en cuenta. Por otro lado está el libro de transacciones. Una parte fundamental. Se llama Blockchains, que quiere decir cadena de bloques. Cada bloque se compone de todas las transferencias entre particulares de Bitcoin en un periodo de tiempo. Y el tercer actor, también muy importante, es el minero. Son personas que ponen su PC al servicio de la red Bitcoin para ayudar a generar ese libro de órdenes. Ese bloque en cadena. Son operaciones matemáticas muy complejas. Y el primer ordenador, la primera computadora que resuelva ese bloque de transacciones, se lleva como premio un número determinado de Bitcoin. Y por último, esos Bitcoin otorgados al minero se ponen de nuevo en circulación. A grandes rasgos, esto es el Bitcoin. Por supuesto, es mucho más complejo. Pero quiero hacer una explicación rápida y sencilla para que la entiendas. Lo que quiero que entiendas es que el Bitcoin es un ecosistema independiente donde los usuarios hacen intercambios monetarios sin el control de los bancos o del gobierno. Los mismos usuarios llevan el control de las transacciones. Como también contribuyen a la creación de nuevos Bitcoin para poner en circulación. Si queremos operar con Bitcoin o adquirir Bitcoin, tenemos tres formas. La primera, te abres un wallet en blockchain totalmente gratuito y compras y vendes Bitcoin al precio que cotice en tu divisa actualmente. Esos Bitcoin se pueden transferir entre particulares o comprar servicios. Pues alojarte en un hotel o adquirir un artículo. Cada vez más establecimientos aceptan Bitcoin como pago. Segunda forma, minar los Bitcoin. Como ya he explicado antes, consiste en poner tu ordenador al servicio de la red Bitcoin para resolver las transacciones. ¿Cuánto gana un minero de Bitcoin? Vale, con los primeros bloques de Bitcoin se ganaban 50 Bitcoins de recompensa. Esta cifra varía. Cada 210.000 bloques la recompensa se divide entre dos. Actualmente la recompensa es de 12 Bitcoins, que a la cotización actual se trata de 180.000 dólares. Para minar Bitcoin hay que tener en cuenta dos variables. Una son los equipos. No vale con un ordenador doméstico. A medida que el Bitcoin avanza, los cálculos matemáticos son más complejos y requieren de un ordenador potente, de hardware potente. Y la segunda variable es el consumo de luz. Estos equipos requieren de un funcionamiento constante y eso consume mucha luz. Por tanto, para que la minería sea rentable, necesitamos vivir en un país donde los componentes sean baratos y la luz sea barata. A mí me viene a la mente China. Ahora mismo estáis viendo en pantalla empresas de minería en China. Equipos muy potentes, al aire, totalmente refrigerados, con un mantenimiento por parte de técnicos las 24 horas. Es muy difícil competir con estas empresas. Muy difícil. Y la vía más inteligente y la que más me gusta y también la más fácil para operar en el mercado de Bitcoins es a través del mercado Forex. Simplemente nos damos de alta en un broker y podemos invertir en el cruce de Bitcoin con una divisa. Por ejemplo, Bitcoin dólar o Bitcoin euro. Si visitas activofinanciero.com barra broker online, puedes encontrar una selección de broker donde puedes abrir una cuenta demo y empezar a observar el mercado de Bitcoin. Y la inversión que requiere es relativamente pequeña. Y por supuesto, tiene mucha más liquidez que las dos formas que hemos visto anteriormente. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. Si queremos entender por qué se está revalorizando tanto el Bitcoin, debemos comprender sus 7 principios fundamentales. Rápidamente, 21 millones. Nunca se podrá exceder de los 21 millones de Bitcoins. Ya hemos visto que los mineros se llevan una recompensa por resolver esos bloques y nunca se va a poder exceder de esta cantidad de Bitcoins. Esto, en teoría, protege al Bitcoin contra la inflación. La segunda es sin censura. Nadie puede prohibir transacciones válidas. Nadie. La tercera es código abierto. El código del Bitcoin debe ser accesible para todo el mundo. Sin permiso. Nadie te puede prohibir el acceso a la red de Bitcoin. Nadie. Anonimato. No se requiere identificación para participar en la red Bitcoin. Permutable. Cada unidad de Bitcoin se puede intercambiar. Y la última es pagos irreversibles. En el momento que se realiza una transacción, no se puede volver para atrás. Con los principios fundamentales del Bitcoin en pantalla, se pueden adivinar varias de las razones por las cuales el Bitcoin se está revalorizando tanto. La primera. Vale. Vamos camino de una sociedad sin dinero físico. Cada vez más se paga por el móvil. Cada vez hay más aplicaciones de bancos para pagar o hacer micropagos y microtransacciones entre particulares. Porque lo que van a hacer es quitar el dinero físico, los billetes y las monedas, para estar todos bien controlados. Vale. ¿Qué papel cumple el Bitcoin aquí? Pues está claro. El Bitcoin es una criptodivisa donde se pueden hacer pagos y los gobiernos no tienen control sobre esos pagos. En un mundo en el que los paraísos fiscales tienen los días contados y que no se va a poder pagar en efectivo, el Bitcoin va a ser el dinero negro del futuro. Yo ahí lo dejo. El segundo punto que revaloriza mucho el Bitcoin es la escasez, el número limitado de Bitcoins. Un ejemplo. El oro vale tanto porque no abunda en la naturaleza y cuesta extraerlo. El Bitcoin se asemeja al oro. Cada vez cuesta más extraer el Bitcoin y cada vez va a haber menos Bitcoin en circulación hasta llegar a un tope. Esto hace también que se revalorice. Hay analistas que sitúan al Bitcoin en el futuro en un millón de dólares por unidad. ¿Habéis oído bien? Un millón de dólares. Y sin embargo, otros analistas dicen que esto es una burbuja y que va a estallar. Yo personalmente me puedo imaginar un futuro con este tipo de activos, con este tipo de subyacentes. Lo que sucede es que al ver esta euforia, este sentimiento tan alcista, me hacen saltar las alarmas. Y hay muchas posibilidades de que estemos inmersos en una gran burbuja. Por este motivo hay que extremar la precaución con este tipo de inversiones. Si realmente el Bitcoin es una burbuja y todo tiene que estallar, me vienen a la mente seis posibles escenarios. La primera se trata de ciberataque o hackers. Para que el Bitcoin baje, solamente hace falta una noticia contrastada exponiendo fallos de seguridad. El Bitcoin en el pasado ya ha recibido ataques y robos. En 2014, la principal casa de cambio de Bitcoin, MTGOX, entró en bancarrota por sufrir un robo. Concretamente, desaparecieron 850.000 Bitcoin. En aquella época el Bitcoin cotizaba a 400 dólares, por tanto robaron cerca de 350 millones de dólares. Si lo trasladamos a la cotización actual, estamos hablando de más de 128.000 millones de dólares. Sin duda, el robo del siglo. El 7 de diciembre, mientras realizaba este vídeo, la empresa de minería de Bitcoin, Nighthash, sufrió un robo de madrugada. Concretamente, les han robado 4.736 Bitcoin, que asciende a una cantidad de 70 millones de dólares. Justo el día siguiente, a día 8 de diciembre de 2017, el Bitcoin caía más del 17%. Y no me extraña que uno de los culpables de esta caída fuera esta noticia, este robo. Por tanto, cualquier noticia que afecte a la seguridad del Bitcoin es garantía de una buena caída. Un factor que puede propiciar la caída del Bitcoin, sin duda, es la falta de liquidez. Si los gobiernos o cualquier otro problema dificulta el cambio de Bitcoin a divisas como los dólares, o el euro, o el peso, o cualquier otra divisa, esto causaría muchos problemas. Actualmente, la gente confía en el Bitcoin porque se puede hacer un cambio entre dólares y euros, y pasar Bitcoin a moneda real. Y comprar servicios y bienes que posiblemente con el Bitcoin todavía no se pueda hacer, como por ejemplo un coche o una casa. Si se dificulta el cambio de Bitcoin a dinero físico, tened por seguro que veremos unas caídas bastante fuertes. La opción número 3 es la más sensata y la más clásica y es recogida de beneficios. En el Bitcoin hay metido mucho inversor retail, o sea, no profesional, y hay personas que están ganando mucho dinero. Estamos hablando de rentabilidades de cerca del 1.400%. Habrá un momento en el que digan estos inversores, hasta aquí hemos llegado, cambio mis Bitcoin a dólares, me compro una casa, me compro un coche, monto un negocio, o lo que sea. Estas ventas bajarán la cotización y animarán a más inversores a vender Bitcoin y bajará aún más la cotización. Algo completamente natural en el ciclo de cotización de un activo. Las alternativas gubernamentales y bien reguladas al Bitcoin también son un problema. Si los gobiernos empiezan a acuñar sus propias criptodivisas, respaldadas por los gobiernos y los bancos centrales de cada país, serán una opción más segura para invertir. Por tanto, el Bitcoin perderá valor, ya que muchas personas liquidarán su posición en Bitcoin para comprar estas nuevas criptodivisas. Por ejemplo, ya se está hablando por parte de Rusia de un criptorublo. Y por parte de Venezuela también se está hablando del petro, que es una criptodivisa, pero apoyada por las reservas de petróleo, de gas y diamantes de Venezuela, del propio país. Si estas nuevas criptodivisas y las que vendrán en el futuro funcionan bien, el Bitcoin dejará de ser atractivo, ya que sin duda es preferible invertir en un activo con un respaldo gubernamental. Una de las posibles causas de la caída del Bitcoin puede ser una presión bajista por parte de Wall Street y los inversores profesionales e institucionales. En teoría, entre el 10 y el 18 de diciembre de 2017 empiezan a cotizar futuros sobre Bitcoin en el mercado de Chicago. Básicamente, un contrato de futuros, los futuros son instrumentos derivados. Y vas a poder ganar cuando el Bitcoin suba o el Bitcoin baje. Y van a ser regulados por una cámara de compensación. Por tanto, el pago está garantizado. La contrapartida está garantizada. Pues bien, estos instrumentos pueden ser utilizados por profesionales de Wall Street para ganar dinero tumbando el Bitcoin, propiciando su caída. Es solo una teoría, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando la bolsa baja, se gana más dinero y más rápido. Por tanto, presión bajista por parte de este tipo de derivados pueden generar unas caídas bastante fuertes en el Bitcoin. La última hipótesis sobre la caída del Bitcoin viene relacionada con otras criptodivisas. Hay otro tipo de criptodivisas muy populares, aparte del Bitcoin, de sobra todos las conocemos. Pues bien, si esa otra alternativa al Bitcoin sufre caídas fuertes, también arrastrará a todo el sector de criptodivisas. Eso pasa en bolsa y pasará siempre. Por tanto, un escándalo fuerte en otra criptodivisa también puede arrastrar al Bitcoin. Y además con bastante fuerza. Y ahora te toca a ti decirme cuál de estas seis razones piensas que van a llevar al Bitcoin al hundimiento. O si por el contrario ves a esta criptodivisa como una inversión segura y el futuro. Deja todas tus opiniones y todas tus dudas en la caja de comentarios. Ya sabes que siempre leo vuestras publicaciones. Super pulgar arriba si quieres que siga hablando sobre criptodivisas e inversiones alternativas. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y muy importante, activa las notificaciones. De esa manera te enterarás el primero cuando subo nuevo contenido. Comparte este vídeo con tus contactos en redes sociales para ayudarles a alcanzar la libertad financiera. Y sobre todo, recuerda, no busques trabajo. Créalo.